Díos y Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. Dan oxígeno a Padrés. Desde Puebla, el PAN está dando oxígeno al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Lo nombraron coordinador electoral del candidato al gobierno estatal, Antonio Galí. Nos cuentan que don Guillermo ahora se pasea entre la Casa de Gobierno y el Cuarto de Guerra Electoral de los Azules Poblanos y que además obtuvo el aval de la dirigencia panista para el nuevo encargo con el blindaje de que a nadie se le ocurra en estos momentos dar luz verde a las indagatorias que tiene la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Nos comentan, Padrés, a quien se le reconoce por ser un estratega electoral, perdió la pasada elección sonorense y le devolvió el poder estatal al PRI. De tal suerte que algunos panistas de Puebla se preguntan si llegó a sumar o a restar en el equipo de Don Tony. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Como si se hubieran puesto de acuerdo, los coordinadores de las fracciones del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado cerraron el periodo ordinario de sesiones con un par de desplantes de antología. En San Lázaro, mientras legisladores de varios partidos se echaban la culpa por los pendientes que dejaron colgados, cuentan que el pastor de la Grey Tricolor, César Camacho Quirós, le soltó una frase matona. Si alguien quiere tener más votos en el Pleno, que consiga más votos con los ciudadanos. Obvio que lo dicho por el mexiquense sonó más a una bravata electoral que a una postura legislativa, lo que molestó a más de uno de los presentes. Y se supo que su contraparte en la Cámara Alta, Emilio Gamboa Patrón, no se quedó atrás. De hecho, hay quienes consideran que se fue hasta la cocina, cuando delante de otros senadores le hicieron ver que convocar a un periodo extraordinario de sesiones hasta julio implicaría violar los tiempos establecidos en el decreto de creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicen que el yucateco dejó fríos a quienes escucharon su respuesta. Según esto, el PRIista dijo en tono de justificación y sin el más mínimo rubor, aquí violamos la Constitución todos los días. Lo bueno es que tanto Camacho como Gamboa son representantes del llamado Nuevo PRI, que si no... Trascendió de milenio. Que este mes comienza la cuenta regresiva para capacitar a todos los policías municipales, estatales y federales del país en el nuevo sistema de justicia. Ya que el Consejo Nacional de Seguridad Pública dio como plazo el 31 de mayo para que todos cuenten con los conocimientos, para procesar y resguardar una escena donde se cometió un delito, y así sean capaces de aportar pruebas en un juicio en el sistema adversarial. Ya veremos.